hoy los activistas de la célula libertad y democracia perteneciente a la unión patriótica de cuba un pacto y promotores de cuba decide acá en palmarito de cauto le hacemos un pequeño homenaje a nuestro apóstol josé martí en sus 170 cumpleaños el hombre de la rosa blanca que siempre quiso libertad y propiedad para nuestra nación cubana hoy le estamos exigiendo al régimen comunista la libertad de todos aquellos patriotas hombres y mujeres que se encuentran encarcelados en la mazmorra del comunismo como nuestro líder josé daniel ferrer garcía félix navarro alcántara aymara nieto todos esos valientes patriotas que se encuentran encarcelados injustamente por todos aquellos opositores pacíficos que se encuentran hostigados reprimidos acosados constantemente en su vivienda la libertad inmediata para todos la libertad para el pueblo cubano la libertad en general de todas aquellas personas que quieren que nuestra patria sea libre como lo quería josé martín patria y vida